nanananana te chacaré el corazón Gracias, Prefollow Sonarex Joder, si se escucha mi aire el tuyo mas creo Yo no tengo aire Joder, pues el mío no creo que sea Joder, pues es que es raro... se da el aire al rato que va rebotando Pues lo tengo no puesto en el micro, pero lo reboté con las paredes. Bueno, iré con esta misma, sí. Vale, a ver... Esa es la luz llegada. Te llegaré al corazón. Gracias por ser el follow Axel. Gana porfa, dice Dixxaw. Ya se ha puesto a manzogago points. Uy, Fiorita. Uy, Fiorita de las hierbas, no... A la mierda, Fiora. Hasta luego. Madre mía. Yo flipo, tío. Ya. Empezamos bien. Dan Freak Gamer. Un saludo. Tío, me gusta más Senna, tío. Así que Yuumi ya no me renta tanto como antes, yo creo. Pero bueno, veamos a ver qué tal. Y el Eterno. Para cuando se me engaiga la única. Buah, hay que matar a otra fiera. Uf, me lo maté. Me lo maté otra vez y me cago la puta. No, me lo maté otra vez y me cago la puta. No, me lo maté a la Twitch, no a la Twitch. Vale, han volgado al red, creo. Ah, no, qué puta da. Qué pena, bueno. NP. Ahí, ahí, ahí. No, bounce. Nah, iba a tirar esa nación, no merezaba la pena. Ah, no. Está a punto de tirarlo, eh. Aprende el culo que así trago la silla. Ey, con Mario, un besito. Vale, toma. No tengo nivel 2, así que no te puedo curar. No pasa nada. Voy a subir la Q. No me puedo acercar. Ya, es normal. Vamos. Ya, ya la mato. Si. Point. Good job. Muy buena, muy buena. Muy buen ganking. Por quitarme a Sena, zorra No intento jugar, Kaizo Sí, está bastante guay La Kumo, la mazo Tiene la mejor kill de habilidades De los ADK Cuidado por el jungle de Rengar Bueno, me preocupa hasta que no tenga la AR Uh, fallé eso Ay, Dios No, tiene pink No, no Justo a mil de tarde Me he puesto pana Aparece por el follow, Adrián Senpai Aparece por seguirme, chicos Un abrazo Adrián, shoot Te llegaré al corazón Gracias por seguirme, Johnny Un abrazo Kamach, un saludo Sanpibix Un saludo también Voy a pillar esto Me falta manada Pero No, yo prefiero a Tempestal No, en todo caso Queda más divertido Con Y de paso Me ayuda a sacar la pasión Si quieres voy Pero No se llama No, pues como quiero Vale Le di al minion Shit No Tiene que haber salido Para darle Ya, espera Espera Que no tenemos información Que es cumplida Ya, ya, ya El de mi también Es ese Así que Ay, Dios No quiero Así No, quiero ir a quitar Es el guard No, no, no ¡No puse! ¡No puse! ¡No puse! ¡No puse! Y puseamos Bueno, no importa De caras No sé dónde estás No sé dónde estás Vale, ya está Justo Tengo los minions a favor Tengo los minions a favor Tengo los minions a favor Qué pena Justo sé que Extenuación Pero no la tenía antes Ay, le pega Sí, le di Pero nada Al tanto No quito Se me ha quedado Lo mato Me salvo Bájese 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 Para los minions No, yo creo que te habrían seguido dando Me faltó un segundo para ir curando Bueno, no pasa nada Debería no me ha bajado Te habrían seguido dando los minions a ti En vez de a mí No, vamos a ver El aeris El aeris El aeris Ya salir y subir Ya Pues tiene razón Este me pasa por Porque hace mucho no juego con esta Estoy novatilla Un salido de Sebastián Un salido de Chaya Una braza Un abrazo, chicos Lo que tal en llegar Es que joder No le entra ni nada A la Yumi Han tenido un abrazo, loco Ya estoy ¿Cuánto le falta para el 6? La mitad No estaría a darle con la pasiva Pero es que si salgo Me da con los W Están muy jodidos Un salido de Yato No, no ¿Cómo está la familia? Pues todo bien Dime Tengo que esperar Porque el Rengar Puede estar en este bush No Uy, me dio un poquito de lag Vale, 20 deurito Está bien Vale, está bien No sé dónde está Rengar Vale, ya tengo la R Pues qué es eso Si no Vemos a Rengar Ah, ahí podemos entrar Sí Se posiciona muy bien Eh, me salí De ti Para tirar la R No No pensé en lo de tu R No es que te fueras a posicionar Y entonces me salí Para irme posicionando yo Mejor Pero bueno Bueno, así Se ha sido medianamente worth Crítico, crítico Es serio, crítico Es ese mismo, ¿vale? Es Yasuo Ok Tengo que aprender Pues yo tengo el mismo nivel Que el Yasuo El Twitch te va a venir invisible A correr Vamos a ir 20 horas Bájale la guarda ahí Tengo mana Vamos Vamos Bueno Not fucking bad Romarito Un saludo, loco Jack Sparrow Tú eres el de la guía de YouTube Sí Soy ese Son 10 A ver si lo hago Era Te llegaré al corazón Ya, ya lo silice No, la cancelación de animación Ok Sí De la mejora, ¿no? Sí, es lo mejor Es como No, la verdad es que no lo sabía Vale, mira Van ahí al heraldo Nah Empecé ellos Ya, pero Zaxo lo empecé a hacer Así que No me mola eso Tengo la R Y tengo todo, ¿vale? No, espera Espera 20 segundos entramos Y no tenemos información de Ren Ya, lo sé Cuidado Ah, ya tengo esta cosa No, no te da No, no te da Espera Jonathan, un abrazo al cojo Si nuevo Pues pasate Twitch Un saludo en la Z Gracias por ver Gracias por verme Eh, mira Río Ay, ayueca Ay, un puto Comien Va, me he querido separar No tengo No pasa nada No pasa nada Me quedé la doble Una mierda Ahora sí Desfiguró armarse Y yo lo tengo Voy Ah, estoy en la Velocity Y una Horace a Marlon Ten 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 Cuida con la de la Antarte Antarte Vamos Vale, bien ¿Para hacer qué? Ay Dios No Mala mía Mala mía Mala mía Un poquito Quiero ayudar Ah, no, que quema la mía Ay, Dios Me pillo a mí también Lo mata, lo mata No, me dio su W, qué mierda, tío Puto Rengar, eh Lo que mete el hijo de puta Mira, es mi Isaac Qué chiquitito Ah, mírale Qué chiquitín Ah, me voy a pegar esto Mira por esto, ¿no? A veces pienso que Yumi es un perro Por esos perros que a esa Ya ves, eh Ya puto ves Vale, ya tengo tempestad, Luden Me apetecía hacer daño Hasta ahí llegó mi hielo escarchado Está aquí escondido Está aquí escondido Está aquí escondido Revisa, revisa, revisa Uh, qué pena No tenía la Q aún así Pues nada, tiramos esta Al menos Ah, no lo hemos tirado No Preza que se ha metido Abajo torre Casi un dios Casi un dios Ten cuidado Porque nos vendrán ahora en breve Todos Lul, cuestión Joder, se los he tirado a la R Me cago en la puta Agáramos Coño Hija de puta No, no Pero venga No saca eso Ay, dios No me esperaba que te alejases tanto No, no Tampoco iba a salir bien en ese del todo Eh Digamos que sí, pero Pero yo que sé Cuando te vas a alejar con la mierda esa Y me salí imaginado para posicionar con la R Porque aunque tú te alejases Mi R iba para abajo Tu, 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 tu A ver si tiran todo Vale, tiene el heraldo bien Mira bien Qué, qué, qué Qué, qué Elute Le canceló el back Está acá Está acá, está acá, está acá Ahí está Rengar. Oh my god, el Rengar debe estar por acá. Odio cuando se quedan... No, es que se quedan interjeteables. No, no hay el Fizz. No, no hay el Fizz que le hice. Sí, el Fizz con la E. Se quedó interjeteable y entonces no le pude saltar. Y me quedé ahí un poco. Creí que estaba dentro de él y no. No, pues el Fizz que yo le hice. Espérate que se nos va... Espérate, es que se me ha ido el puto Fizz. Vale, vale. Ay... Eso, Red. Tengo valiente el oráculo, ¿vale? Espérate. Pins. 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 No hay nada. Me he mintido. Vale. Espérate. 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 Vale, hay que... Mira, mi... Heraldo up. Estaría bien a hacer solo algo. ¡Wiii! A viajar. Invisibles. Twitch está en bot. Bueno, tenemos. Por si acaso. Necesito un blue. Mira, Garen. Ah, un minion delante. Ok. Good job. Tan, tan. Tan, 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 tan. Va, están trolleando ya. Matelo, 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 matelo. Matelo, matelo, matelo. Nooo. Qué puto. Me ajusto. Venga, yo lo salvo acá. Ay, torretazo. ¿Nosotros no te debemos tirar algo? Billy, gracias por el follow. No, eh... Ah, bueno, sí, eh, la verdad. Se va a pinguear. Ahí está, que lo tiene ya. ¿No lo ha tirado? Toma, le he metido todo. No pasa nada. Necesito manada, necesito manada, necesito manada, necesito manada. No, no, no. A ver... Aaaaaaah! Mira... No! 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 Vamos a terminar ya. Pues vengamos, no tengo más a ganar. Uiiiii... yo creo que ya ganamos probable es probable probable es probable lo que podríamos haber ganado ya hace un rato pero bueno sí solo que el sac no quiso tirar pero ahora vuelvo lo va a robar eso a ver ya estoy A tirar a esta Dale a esto Toma la guerra ¿Tiene guerra? La que hace tijera Va adrenalina pura